Obedientes nosotros con nuestro meteorólogo en jefe. Siempre, es lo máximo, el mejor, el mejor de todos. Bueno, vamos a seguir con noticias locales, porque las autoridades arrestaron nuevamente el fin de semana al joven que destrozó el interior del departamento de su madre, como recordarás, Cao. Sí, en esta oportunidad dicen que el hombre incluso la atacó a golpes, así que vamos a dejar que Olance de Noguera nos dé los pormenores. La policía de Jallalía arrestó por tercera ocasión en una semana a Bruce Stanchio, un joven rumano estadounidense de 30 años de edad que bajo los efectos de la cocaína atacó a golpes a su madre, una mujer deshabilitada con enfermedades crónicas. Cuando fui a abrir, me empujó y me tiró para allá. Vaya que las puertas están des. Mira cómo se pusieron. ¿No se dio ningún golpe usted? No, aquí en el brazo. Y me duele un poco la cintura, estaba en reposo. El pasado jueves, Bruce Stanchio destrozó a patadas un sector del apartamento de su madre en el complejo Ruth Allen para personas de bajos recursos localizado en el 1550 del West y la 44 Place en Jallalía, a una cuadra de edificios donde hace un año Pedro Alberto Vargas mató a seis de sus vecinos tras destrozar objetos e intentar incendiar el apartamento que compartía con su madre bajo el Plan 8. Mi mamá es una persona que está enferma de los negros con Alzheimer, me la van a matar de un infarto. ¿Y hace un año ocurrió una tragedia aquí, hace dos cuadras? No hace nada. Él ha estado preso un millón de veces en la cárcel, vuelve a salir y vuelve para la misma situación y no pasa nada. Nadie hace nada. Lo mismo de siempre. Yo sé que él ha estado preso otras veces, pero no sé nada más. ¿Siente miedo usted con lo que está pasando al lado de su casa? No, porque conmigo nunca se ha metido ni nada. Stanchio fue arrestado el jueves y liberado horas más tarde. Tras el reportaje de América Noticias, regresó el viernes y lanzó fuertes amenazas ante el nerviosismo y la preocupación de los vecinos. Fue arrestado y liberado nuevamente. El domingo se repitieron los hechos. Este documento, emitido el primero de agosto por el Hospital Palmetto de Jallalía, reconoce que el paciente es un dependiente de la cocaína y que mezcla sustancias alucinógenas. Le están las drogas, está haciendo drogas, porque una persona que estaba, como lo vi yo, no es normal. Stanchio permanece en prisión, mientras que administradores del complejo Ross Allen declinaron ofrecer comentarios y nos prohibieron el acceso al edificio. Pero los vecinos y todo este barrio están muy temerosos porque solo aquí, a unos 100 metros, está el cruel edificio de la masacre de Jallalía. Hola, Nancy Nogueras, América Noticias.